¿Qué es la asociación de encuentros? En este caso, el encuentro democrático de Linares, le hemos pedido a la asociación de amigos del Sahara Libre hacer una entrevista con ellos para conocer a fondo cuál es la actuación que tiene esta asociación. Esta es una actuación de nuestra asociación, de encuentros democráticos, que se inscribe dentro del programa de personas que hacen un Linares mejor. En este caso, personas que hacen una provincia de Escael mejor, puesto que también hay representantes de otros pueblos de la provincia. Y paso a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar está Raúl Gutiérrez, Raúl Gutiérrez es un vocal de la asociación. Manuela, que es la secretaria, ella no es residente de Linares, ella ha venido de Pegalajá. Paco Gutiérrez, muy conocido en Linares, porque lleva toda su vida aquí, trabajador aquí en Santana. No. Perdón, en Santana no, que es la azucarera. En la azucarera, ¿vale? Y el presidente, Paco el presidente. Y saben que es un saharaui que lleva viviendo aquí en Linares más de 10 años. Entonces, sin más preámbulos, vamos a acometer el primer tema. El primer tema que nos interesa es conocer cuáles son los inicios del conflicto del Sahara. Es decir, cuáles son los momentos claves, los momentos claves del conflicto del Sahara. Bueno, el tema del Sahara no es un tema reciente, es un tema que lleva de décadas. En el principio, España era la potencia administradora y la potencia colonial que estuvo comenzando España. También, el problema que hubo es el problema que los saharaui no tuvieron la oportunidad de decidir su futuro. España no nos dio una oportunidad. Entonces, hubo un abandono ilegal, sin dar una posibilidad al derecho internacional de resolver el problema. Entonces, hubo una invasión por la parte de la frontera del norte, por Marruecos, que tenía pretensiones, no solamente del Sahara, sino de Mauritania, de otro territorio, y de Argelia también. Entonces, el problema consistía en que los saharaui decidieron defender su futuro. Hubo una invasión, se repartió el territorio en dos partes. La parte que se fue a Argelia, se pidió el refugio ahí, y la parte que se dio en el territorio ocupado. Entonces, el polisario se creó en 1963 como movimiento de liberación. Es el que reorganizó las masas del pueblo saharaui, el pueblo saharaui, para poder defenderse de la salvación en marroquí. Aunque hubo, en aquel tiempo, las fuerzas no eran iguales. El ejército marroquí estaba bien preparado, y nosotros teníamos los suficientes medios para defendernos. Pero en total, que siempre, los marroquíes hicieron varios bombardeos en diferentes zonas de los refugiados. Sobre todo en Modré, donde bombardearon a mujeres, niños y ancianos. Y hubo víctimas, sobre todo con bombas en el palo. Y el conflicto se inició en una década, donde los medios de información no eran suficientes para transmitir los mensajes. Eso estaba ocurriendo. Que los medios de información no transmitían la realidad de los que viven. Eran más manipulados, los marroquíes, la información que nosotros. Entonces, el problema es que los saharauis intentaron reorganizar el pueblo. Y hacer una resistencia capaz de poder defenderse. Y crear un Estado, un propio Estado, llamado la República Afro-Saharaui Democrática. Como el abandono legal de España en 1916, cuando mandó el Sahara, en febrero de 1916, el provisario aprovechó esa oportunidad legal y creó la República Afro-Saharaui Democrática. Él es la base del Estado saharaui desde hoy. Muy bien. Bueno, y lo último que pasó en la anterior legislatura, es decir, el cambio de actitud, por ejemplo, de España con respecto al Sahara. España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Por lo tanto, España no puede estar en contra del derecho internacional. Lo que tiene que hacer España es dar una oportunidad a los habitantes del Sahara de decidir su futuro. Si quieren al extranjero a Marruecos, son libres. Si se quieren ser un Estado libre, también tienen derecho a hacerlo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer España es intentar apoyar a las naciones unidas en la resolución, en una solución al conflicto del Sahara continental. Su base, sobre todo, es crear un referéndum, de cito, donde los saharaui pueden decidir su futuro libremente. Pero el tema del referéndum desde la ONU viene reivindicándose desde hace muchísimos años. No se concreta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta la decisión que tuvo el gobierno anterior con respecto al Sahara para enfriar todavía aún más las posibilidades del referéndum? El gobierno tiene que saber que el Sahara, la República del Sahara, el Estado es reconocido por la unidad africana. Es miembro de la unidad africana. 87 países. Y tiene reconocido un número de países, sobre todo en África, en América Latina, y alguna vez, incluso de algunos países europeos, pero no lo reconocieron como lo reconocieron, pero hay ciertas relaciones. ¿Me entiendes? Entonces, lo que ocurrió es que España, lo que tiene que hacer España es no decidir que el Sahara, que el Marroco tiene una guía legal. El referéndum se debe hacer sobre dos o tres bases. Primero, si el Sahara quiere decidir su futuro, si quiere ser libres, o si quiere una acción en Marroco, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, si estas son dos vías, entonces España lo que tiene que apoyar es las dos vías, no decir que el Sahara es del marroquí, o que la vía marroquí es más justa, sin dar una oportunidad a poder el Sahara que dice su futuro. Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya a la asociación ahora mismo. Nos interesa saber, por ejemplo, cuándo se constituye esta asociación, la asociación de amigos del Sahara Libre, y por qué, cuándo y por qué. Bueno, la asociación se constituye allá por los años 2001, y es a consecuencia de una necesidad de abarcar toda la provincia. Nosotros estábamos en la Asociación de Apoyo al Pueblo Sahrawi, pero, como suele pasar, en muchos sitios, en muchas organizaciones, pues, te hacen la vida un poco cuesta arriba, y decidimos, primero, conectemos con el Polisario, y nos dijeron que vale, que estaban de acuerdo en que se constituyera otra asociación, y así fue, se constituye la asociación, pero se da la paradoja de que en esta constitución yo no estoy, que no soy el presidente. ¿En la creación? No, no estoy. Yo estaba sentado en mi casa tranquilamente, y en mi sótano estuvieron, se reunieron allí una serie de gente, entre ellas, mi mujer, y decidieron montar la asociación. Y, bueno, pues, empezamos a trabajar sobre esto, y hablamos con el Ayuntamiento, yo estaba entonces en política, hoy ya, bueno, no es que no estoy, yo creo que estoy más que antes, ¿no? Porque tanta inseguridad que hay en el mundo, y tantas necesidades que esto no se puede estar uno tranquilo en su casa. Hicimos una caravana, hicimos vacaciones en paz, hicimos proyectos en los campamentos, y así, poco a poco, poco a poco, poco a poco, dijimos que las rodaciones tenían que reunirse, y partirse los pueblos, el 50% para uno, y el 50% para otro. De momento, en esta reunión, hubo una negociación, y llegamos a un acuerdo, pero, ya que estábamos terminando, pues, hubo quien dijo, que el 50% nuestro, querían otro 50%, entonces, ya no era el 50%, total, que, seguimos trabajando, desde el año 2001, hasta la fecha de, de ahora mismo, seguimos trabajando, y, bueno, pues, aquí que cada uno, pues, se las tiene que ingeriar como, como mejor vea. para apoyar al pueblo saharaui, es lo que se trata en el fondo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿por qué no hablamos un poquito ahora de, de los programas que se han venido desarrollando, a lo largo de la historia de la asociación, y de los programas que tenéis previstos, también, desarrollar durante este año? Bueno, yo creo que como programa estrella que llevamos, es Vacaciones en Paz, que es lo que hay más visibilidad, porque el venir los niños saharauis, a nuestros pueblos, a nuestras provincias, pues, llama mucho la atención a la gente, entonces, de lo que se trata, es de sacar a esos niños, que están viviendo en un desierto inóspito, que alcanzan unas temperaturas increíbles, en la estación de verano, a darle una oportunidad, de que conozcan lo que es nuestra vida, otro tipo de vida, en el que tenemos unas vacaciones, un verano en paz, una serie de privilegios, como puede ser para ellos, la oficina, el agua corriente, la electricidad, y demás, aparte, uno de los compromisos que las familias adquieren, cuando acogen a un niño, porque estos niños vienen en régimen de acogida, es que tenemos la obligación, la obligación de brindarles, un reconocimiento médico, ¿vale? A estos niños se les hacen analíticas de sangre, se les lleva dentista, oculista, ya en función de lo que tu pediatra, valore, pues se hacen unas acciones a otras, pero claro, los niños se llevan de aquí un reconocimiento médico, porque el informe, acompañan al niño cuando vuelven de viaje a los campamentos, que para ellos es muy importante, les damos vida, aparte de lo que conocen aquí. También, aparte de vacaciones en paz, trabajamos en Caravana por la Paz, que se hace una campaña de recogida de alimentos, no perecedero, material de higiene personal, y material de escolar, que para mí también es muy importante, para ellos, se les hace llegar una vez al año, en esta caravana también participan muchas organizaciones a nivel de diputación, que nos da dinero para determinados proyectos, para la cumbre de alimentos no perecederos y demás. Y bueno, luego aparte hay otros muchos programas y proyectos que van a raíz de subvenciones, que se van consiguiendo de diferentes organismos, digas así, de ayuntamientos o diputaciones. Eso ya es algo más concreto. Lo de vacaciones en paz, efectivamente, como tú decías, es más conocido, lo conoce más la población. El tema de la caravana, cómo está ordenando la caravana, porque al principio, Paco lo ha nombrado, ¿no? Se organizaba la caravana que era de camiones, llevando alimentos, llevando artículos de todo tipo a los campamentos, ¿siguen existiendo las caravanas o no? Sí. ¿Cuándo tenéis la actividad de las caravanas? Ahora mismo estamos inmersos en el tema de las caravanas. Ahora mismo, todo Andalucía está con el tema de las caravanas. Lo que pasa es que le estamos dando otro enfoque. Eso es. Que lo que pasa es que antes, nos daban dinero, comprábamos los camiones, y esos camiones, junto con los alimentos que recogíamos en los colegios, los mandábamos. Pero hemos dado cuenta de que se puede hacer otra caravana, hoy en día, con los recursos que hay, con los medios que hay, tanto en los campamentos como aquí, de diferente manera, y se aprovechan más dinero. El dinero es que nos lo da nosotros, o la diputación, o los ayuntamientos, para comprar la plataforma, o comprar alimentos. Como eso nos aprovecha bien, porque lo que nos venden es chatarra, entonces lo que hemos decidido es, ese dinero, y a los campamentos, comprar los alimentos, con la media luna roja, en Tindú, y la media luna roja, reparte delante de nosotros, a la población, le reparte los alimentos. Nosotros, en el año 2006, hicimos una caravana, que salieron seis trailers, del parque de Bomberos. Es la caravana más grande, que se ha hecho en la provincia de Jaén. ¿No? Sí. Y junto con otros proyectos, junto con otros proyectos, estamos trabajando también. Lo que queremos es, pues, a ver si podemos, juntar más dinero, y en un charte, que se puede organizar, en febrero, a último de febrero, o entre más avanzas, llevarlo allí, y repartirlo, como hemos dicho, en el tema de la caravana. Y además del tema de los alimentos, ¿estáis aportando, si las asociaciones, ya me refiero a las asociaciones en general, de apoyo al pueblo saharaui, aportando algún otro tipo de materiales, que no sean alimentos? Alimentos, por ejemplo, tecnologías para la energía solar, o material sanitario mínimo, o material escolar, o material incluso, para las familias, que no tengan equipamiento ninguno, de cocina, o de sur, aportáis también otro tipo de material? Vamos a ver, no nosotros, sino, todas las asociaciones de Andalucía, las asociaciones de Andalucía, ahí se inventan cada cosa, además, aprovecho para el pueblo saharaui, entonces, el último que hay, es una granja, que hay en Rabunin, la granja de Rabunin, pues, nosotros mandamos el dinero, y ellos cogen, y le llevan los huevos, que equivale, que son un cartón, o dos cartones, los llevan expresamente a la familia, y eso ha funcionado de maravilla, el sistema de los huevos. Ahora, allí hemos hecho infinidad de proyectos, los de más importancia, quizás, los de más importante, Andalucía, son, la urología, un medio de colaboración, y el proyecto de educación, donde un equipo, de más de 12 personas, han estado allí, junto con un urologo, anestesista, anestesista, y enfermeros, han estado en los campamentos, llevan yendo, a los campamentos, por bastantes años, que llevan ya a mi país, que son 23, 24 años. La última vez, fue en noviembre de este año, y uno de los datos, que nos trajeron de allí, fue que hicieron más de 54 intervenciones, más de 200 consultas. Entonces, sin ese proyecto, pues, esta gente no tiene ese acceso. También creo que algo importante, que Paco nos ha dicho, es, el proyecto que vosotros llevaste, de la carne en iglesia, hacer del agua corriente. Sí, también. Eso es muy importante, ahora, en la provincia... Instalación de paneles solares, y eso, también me ha llevado. También me ha llevado. Huertos, incluso hubo un momento, que se hizo huertos también, allí, luego también, ahora mismo, estamos en verso también, en la construcción de un dispensario, un ambulatorio. Ya está, que no se trata solamente, del tema antiguo de los alimentos, sino que tenemos la necesidad. El primer proyecto, que nosotros hicimos allí, lo hicimos con, este hombre, que hoy es el embajador, de frente politario, en Arte, de Alcalde. Entonces, este es el primer proyecto, que hicimos allí, hacer una panadería. Hicimos una panadería, financiado por el Ayuntamiento de Linares, que fui yo, personalmente, en busca de Juan Fernández, se lo planteé, y me dijo que, sin problema, entonces, eran pesetas, y nos dimos un millón de pesetas, y hicimos una, una... y después hicimos otro, que esto ya no ha parado, los proyectos ya no han parado, pero hicimos otro también muy bonito, y era, que a las familias que se casaban, a los novios que se casaban, el gobierno le regalaba, una botella de butáneo, y entonces eso, lo financiábamos nosotros, para 400, 300, hemos hecho los invernaderos, hemos hecho las botellas de butáneo, como hemos dicho, organizamos viajes, junto con otras asociaciones de Andalucía, para visitar la charter, vuelo charter, para visitar los campamentos, en fin, como nos dijeron una vez, que no nos dejáramos solos, pues aquí estamos, que no nos dejamos solos, y actualmente, hay que estaría trabajando, como te comentaba, hay un tema de dispensarios, es el proyecto que nos damos, el tema de los pesetas ya con él, y estamos en verso en la caravana, en la recogida de alimentos, todos por los pueblos de la provincia, y ya preparan también, lo que es, que va a ser la acción. La verdad que dice, por los pueblos de la provincia, sería interesante también, que hablase un poco del apoyo, que como asociación, recibí de la ciudadanía en general, de la provincia de Jaén, y de las administraciones, la habéis nombrado, como ya he nombrado, alguna vez, dos, varias veces, al ayuntamiento, y a la diputación incluso, cómo está el apoyo ese, por una parte, de la ciudadanía, que colabora con el tema, de vacaciones en paz, evidentemente, y con la aportación, o bien de dinero, o bien de alimento y tal, y cuál es el papel que las administraciones están desarrollando también, paralelo, y acompañando a la asociación. Aquí ha habido un ante y un lector, ha habido dos antes y dos después. Una es la famosa crisis, del ladrillo, que antes de la crisis del ladrillo, aquí nosotros como asociación, traíamos en torno, a 85, 100 niños, aproximadamente, llegó la crisis, y como todo, claro, cayó en picado, nos volvimos a levantar, y nos llegó, COVID, la pandemia, entonces, nos ha costado levantarnos, estamos levantándonos, y ahora estamos en torno a, el año pasado, el capítulo anterior, hemos estado en torno a 50, 55 niños, las ideas de ahora, en 60, 65, 70, y creciendo, y creciendo de nuevo, y volver a lo que fuimos, a lo que, sobre todo, los mayores embajadores, de lo que el Sáhara en sí, son esos, los niños de la sonrisa, como yo les digo, pues al final, son los que te contagian, y todo, y cada, cada convivencia, cada cualquier cosa que hagas, con un niño adaptado, ellos disfrutan la experiencia, pero, tú la disfrutas el doble, yo he sido hermano de acogida, ahora soy padre de acogida, y lo valoro todo, el doble que antes, porque antes, como hermano de acogida, pues decía, si no, pero yo tengo esto, pero, qué le pasa, es que no tiene, ¿por qué no tiene esto? Hoy en día, mi familia, pues valora lo que es, eso, y no intentan meter, los mismos valores, que me han dado mis padres, a mí, en ese sentido. La ciudadanía, colabora mucho, y la verdad que cada vez, que hacemos cualquier actividad, tanto, cuando llevamos el cartel de caravana, a los colegios, a los comercios, de los pequeños pueblos, que también se hace, recogida, como cuando hacemos actividades, les llámese, esta Navidad, hicieron un concierto, aquí en Dinara, de la banda sinfónica, también estamos preparando Raúl, que trabaja en el tema de una carrera, que va a tener lugar en abril, pues todo eso va sumando, la ciudadanía, escucha hablar del Sáhara, y colabora bien, comprando un dorsal, comprando una entrada, para un evento, o dando el alimento, cuando se ha hecho también, maletón, aquí en la Plaza de Toros, cada cosa que hace, el acudir, pues ya es una forma, de darlo a conocer, a la ciudadanía, y de contribuir, aunque sea con un granito de arena. El tema de los ayuntamientos, es una cosa muy, muy extraña, porque yo me he encontrado, ya en los ayuntamientos, me he encontrado de todo, quien te abre la puerta, y te sienta, y es muy amable, o quien te abre la puerta, te ve y te dice que, que no puede entretener ahora, que está en una regla, ¿no? Bueno, pues, la verdad, es que yo he visto, en el proyecto, en el presupuesto, de un ayuntamiento, quitarle, parte, o casi todo, la asignación, a los proyectos, de solidaridad, para dárselo, a otras actividades, incluso, quitarle, a los proyectos, de solidaridad, quitarlo entero, y el de cultura, también, y dárselo, pues, no sé aquí, entonces, queremos quedar, sin nada, tenemos muchos ayuntamientos, tenemos, no ayuntamientos, tenemos clientes, que no, que están gobernando, que están de representantes nuestros, y que no saben, ni dónde está, el Sahara, eso del Sahara, ¿qué es? Estos niños negritos, que hacen por aquí, porque se queden allí, tenemos, dentro del proyecto, de vacaciones en paz, tenemos, una parte del proyecto, es, de traer niños, descapacitados, que ya se trae uno, estamos, niños descapacitados, y este verano, pues, hemos tenido aquí, un chiquillo, que vino malo, y que lo hemos tenido, hasta, hasta la semana pasada, aquí, desgraciadamente, el niño no tiene cura, y lo hemos tenido que llevar, porque tío, tu familia, que para que se muera en España, que prefieren que se muera, en la caima, tenemos, esto, es, muy bonito, pero es muy desagradable, porque te encuentras, de todo, gente que te, que te, que te cierra la puerta, gente que te dice, de todo menos bonito, a mí, tú también no me has dicho nada, porque, yo también, estoy hablando, y hay gente, que, que bueno, pues, el tema de, que te creen que la cara, del ayuntamiento, es tuya, y bueno, que no te dan nada, tenemos un ayuntamiento, que no, voy a decir quién es, o, porque mañana ganamos una reunión, pues, que desde el año 2017, no nos dan ni un duro, pero seguimos vivos, y seguimos trabajando, y bueno, y viene una corporativa, y dice una cosa, y entra otra, y te dice otra, y te entra otra que parece, que te va a ayudar, y te encuentras que no te ayuda, y así sucesivamente, bueno, nos vamos fuera de un área, y hay de todo, hay de todo, y hay de todo. Bueno, pero nosotros tenemos que llamar a la puerta de todo. Nosotros vamos a llamar a la puerta. Bueno, pues, precisamente, hacemos llamamientos, a la ciudadanía, a la administración, a tener la oportunidad de las cámaras, de hacer ese llamamiento directo, hablándole directamente, a los responsables, de la administración, y a la ciudadanía, en general. El tema es que, nosotros cuando llega el verano aquí en España, nosotros cuando nos vemos con 40 grados, estamos que, parece que estamos en el infierno, y en verano, en los campamentos refugiados, hay como mínimo 50 grados. Entonces, por civismo y por humanidad, debemos sacar a esos niños de allí. ¿Encontra más niños vengan? No es que no es porque no podemos tener a esos niños en 50 grados. Ya no es niño, es decir, sea ciudadanía, pero en este caso, lo único que pueden salir son niños. Tenemos que sacarlos de allí, como sea. No se merece estar. Y brindarle la oportunidad, y que vean otra cosa, que parece muy duro, pero estos niños no conocen, lo que es el desarrollo del mundo, se asustan del agua, se asustan de cuando ven las concentraciones de gente, la playa, no la conocen, no han visto la playa. Entonces, claro, lo que para nosotros es un mundo, lo que dice Raúl, 40 grados aquí, es un infierno, con todos los medios que tenemos en nuestras casas. Pues eso es transporable a lo que aquí pueden vivir, en un desierto. ¿Y la diputación? ¿Qué tal responde a los requerimientos de la asociación? La diputación está bien. Está bien. Está bien satisfecho con la respuesta. Estamos con... Hay unos proyectos que se hacen anualmente, entonces seguramente son renovables. Entonces, eso es como que es algo que tenemos que asegurar. Luego, cuando le pedimos algo más, pues ya Paco se encarga de convencerlo y de trabajárselo. ¿Sale? Entonces, ya estamos viendo el desarrollo que tiene la asociación, las actividades que tiene, los programas que tiene. ¿Por qué no nos haces una foto fija de la situación actual del pueblo saharaui, a día de hoy? ¿Cómo está viviendo? Es decir, háblanos del tema de viviendas, o del tema de suministros que tengan aguas, si tienen electricidad, si tienen trabajo, Paco decía lo de la panadería, qué tipo de servicios tienen allí, con qué se encuentran. ¿Cuáles son las dificultades que está viviendo actualmente el pueblo saharaui? Porque, efectivamente, no está en el Sahara, ¿no? Está en los campamentos. Explícanos eso también. Las dificultades siempre hay, porque estamos en los campamentos de refugiados saharaui. ¿Pero no hay problema? ¿Pero no hay problema? ¿Yo lo llevo? ¿Que se hace el alfólico? ¿No hay problema? ¿Esto sí? El primero, primero lo que está en los dificultades tiene que haber, porque estamos en los campamentos refugiados. Y además, en la tierra que es la tierra argelina, donde nos hemos ubicado en 1966, Hemos desarrollado nuestra vida, hemos creado unos campamentos, hemos creado una estructura de hospitales, centros de escuelas, media luna roja saharaui o media luna roja normal para se dedicar a repartir los alimentos. Las ayudas que recibimos nosotros vienen de la organización internacional, de la mayoría de ellas, y después vienen de las ONG, de las diferentes ONG, sobre todo de España, la mayoría de partes de España. Estas ayudas normalmente se reparten, en la media luna roja saharaui se encarga, la vez la repartan, cada persona tiene una lista de cada persona, cada daira, cada mes se le hace un reparto de alimentación que hay, lo que hay de alimentación. Se reparte cada hama su derecho a su alimentación. Después, en cuanto a la forma de vida, en una vida normal, no hay medio suficiente para que la gente pueda dedicarse al trabajo, no hay trabajo. Bueno, cuando la gente se dedica a un trabajo así, depende de cada uno, de su medio. Bueno, la mayoría están alisados al ejército militar, si dedican, son militares. ¿Cuántas personas están viviendo allí ahora mismo? En los refugios, en los refugios, en la cantidad exacta, no sé, pero aproximadamente llegarán 250.000, aproximadamente, depende también, porque hay gente que vive fuera de los campamentos, en el desierto, y esa gente también vivía en los campamentos, pero tiene ganado, se dedica a su ganado. Es un número normal, tenemos una cifra exacta. Bueno, aquí todavía no hemos llegado al mejor de la cuestión. A ver, esto está en guerra. Marruecos y el Frente Politario están en guerra. Y hay una guerra que está completamente callada. Nadie, o también una familia viene aquí ahora mismo y dice que quiere un chiquillo, nosotros hacemos una entrevista para acá y para allá, y le preguntamos, o ella pregunta, ¿dónde está el Sahara? ¿Y esto del Sahara qué? Ni idea. Entonces, queremos hacer una pequeña jornada de sensibilización para el tema de las... Vamos a ver, aquí hay un chantaje permanente del rey de Marruecos al gobierno español, con el tema de las pateras, ¿eh? Que te portan bien. Hay menos pateras, pero sigue habiendo pateras. Pero ahora... Ahora, la cuestión de un mes o menos, ahora las pateras se llaman aviones. Y viene exactamente igual. Viene la gente de Marruecos, viene con su visado, le preguntan que a dónde va, pues voy a Toledo a ver a mi primo, para qué vaya... Y ya, se queda aquí. ¿Que se porta bien? Pues entonces, menos gente. Nosotros fuimos, ellos fueron las 53 provincias. Como decía Sález, es que hay gente que tiene hasta sus DNI. Claro. Y tiene su parraporte español. Pero eso, nosotros... Y este hombre, amenazado, en más de una ocasión, con Ceuta y Mililla, las Canarias... Y hay documentos donde dice que en un futuro, no morirrano, también habría que ver Córdoba y Granada. Eso es, que lo ha dicho el elemento este. Hay una famosa reunión en Madrid, con el señor... Ministro de las Junta Anteriores, Dios Álvarez, donde nos citan y vamos, y mira por dónde, que el que rompe el protocolo soy yo. Estábamos allí todos, todo el mundo preguntando, que para acá y para allá, y yo le pregunto al ministro, ¿me puede usted decir lo que es, lo que pone en la carta? Todo el mundo empezó a decir, ¿qué es? Este hombre ha pasado ya el protocolo. Digo, sí, sí, la carta, la famosa carta. Y ya cambiaron el tercio del barra y se fueron a otro sitio y ya aquello. O sea, no sabemos lo que pone la carta. Lo que es el negocio, claro. Lo que sí es que, en función de los intereses marroquí, vendrán más migrantes o menos migrantes. La patera, la patera por el agua, está ahí amenazando. Había muerto, entonces ahora tienen que buscar otra vía. La vía ahora es Rabat, la T4 de Madrid. Y no solamente con marroquíes, también el otro día hablaba la prensa en Senegalese. Sí, pero bueno. En Senegalese, pero se montan allí en Rabat, se montan en Marruecos y después están ahí ahora mismo retenidos en el aeropuerto. Y lo que ha pedido el gobierno marroquí es que los inmigrantes que vengan por Barajas, que los manden a Senegal. Así ha sido. Y entonces, nosotros lo que decimos es que, ¿por qué nos separa la guerra del Frente Polisario con Marruecos? ¿Por qué nos separa la guerra de los palestinos con Israel? Y así sucesivamente hay bastantes guerras que llevan hasta 20, 25 años. ¿Por qué no? Pues, vamos, yo lo tengo muy claro. El sistema capitalista es el que impide en la tierra. Cuando se baja la producción de la arma, cuando ya se limpia todos los almacenes, pues entonces se busca ahora cómo reconstruir los países. O sea, que aquí ganan por todos los sitios. En Andalucía tenemos una fábrica de armamento. Y la gente que está trabajando allí, pues lo único que quiere es trabajar. Pues no decir que lo único que quiere es guerra. Pero bueno, la guerra no trae nada bueno. Entonces lo que tenemos que ir intentando poco a poco, que lo veo difícil, y yo me parece que lo que estamos aquí no lo vamos a ver, es que el sistema capitalista se doblegue y no lo vamos a doblegar. Porque ya no ha ganado la partida y desgraciadamente, desgraciadamente, esta gente es la que pone el orden mundial. El orden mundial lo pone en ellos. Para el dólar, para el euro este nuestro y para donde sea. Y son siete, no hay más. Pero los siete que son, pues no los conocemos, pero son los que mandan en la vida. Exactamente. El otro día me comentaba Paco, digo, por ir terminando, el tema de una actividad de sensibilización de la población a nivel de Jaén y tal, para que se, en fin, se involucren más, como decía Raúl, ¿no? Pues si de sesenta o de cincuenta se va pasando a sesenta o ochenta en los próximos años. ¿Cómo tenéis pensado esa actividad de sensibilización? ¿Qué pensáis? ¿Alguna jornada? Lo que estamos preparando es una jornada de reflexión para dar a conocer y explicar un poco el tema. Hemos elegido los baños árabes de Jaén porque creemos que es un sitio bastante representativo de la provincia. Entonces hemos pensado hacer como una especie de charla a coloquio, de hacerla un poco atractiva y incentivar a la familia y atraerla, más que nada a conocerlo, a conocer la causa, pues hacer una especie de cóctel, ofrecer un cóctel. Ya tenemos proyectado que una persona haga lectura de poesía saharaui y de música orientada en sus culturas y demás. Todo esto estamos hablando en la junta directiva de la asociación. Estamos haciendo gestiones para hacerlo con motivado del Día de la República Saharaui, que es el 27 de febrero. Entonces ya iremos dándole visibilidad y promocionándolo por las redes sociales. El cartel y demás, cuando lo tengamos todo un poco más elaborado. Muy bien. Bueno, algo más que añadir. Por nuestra parte hemos terminado más o menos con el cuestionario. Está abierta la campaña de Vacaciones en Paz. Cualquier persona que tenga curiosidad por el tema, que estamos abiertos a consulta. Es tan fácil como llamar a la asociación. Tanto Raúl como Iván los pueden atender para explicarles cómo va, cómo funciona el tema y las obligaciones que tenemos en Vacaciones en Paz. Aparte de disfrutar del niño saharaui, también se tienen unas obligaciones, aunque sean pequeñas, como ha dicho Raúl muy bien. Son menos las obligaciones que las satisfacciones con las que nos vamos quedando verano a verano. Y por mi parte, poco más. Anima a la gente. Anima a la gente a la que acoja. En el momento que acoja a un niño de estos, te cambia la vida. Te cambia la vida. Yo creo que muchas veces hay gente que dice que va a los campamentos por primera vez. Y yo como yo le digo, el viaje que va a ser un viaje de vida. No un viaje de grupo. Un viaje de vida. Ahí es donde te das cuenta lo que tiene. Es un choque de realidad. ¿Qué condiciones le exigía a la familia? Pues supongo que no todas las familias son... No es ni procliven ni adecuadas a lo mejor para atender a estos críos con estas edades. ¿Para qué? Para acoger. Para acoger. Para acoger. Nosotros lo ponemos en manos de una psicóloga que tenemos nosotros. y ella es la que delibera que si son aptos o no son aptos. Al final nosotros no podemos decir que si y este no. Tenemos que poder pasar... Sí, porque tenemos un filtro que es la psicóloga. Exacto. A la que me refiero. Se le exige, por ejemplo, que tenga niños, que tenga niños. No, no, no. Que los padres tengan una edad o tengan unos límites de la edad. Nosotros tenemos un filtro. Pero después de ese filtro, vienen más filtros. Ya, ya, ya. La subdelegación de gobierno es otro. Claro. ¿Eh? Porque no te entregamos el papel en tu utilización de gobierno. Y si por casualidad, que ha ocurrido, una familia que ha tenido problemas judiciales, quizás te la apartan. Eso es. Tenemos que firmar una serie de documentos que... Pero por vuestra parte, yo me refería a la asociación, cuando llamas un llamamiento a la ciudadanía. Lo que le decimos a la familia es que tengan muchas ganas. Porque al final lo que estás teniendo en tu casa, tienes que ser consciente que lo que te trae es un niño. Claro. Y te están dando... Esa madre que está en los campamentos te está entregando lo mejor de su casa. Lo están poniendo en tus manos. Entonces, lo único que se le pide es que sean humanos. Porque al final, ¿qué harías con ello con su propio hijo? Sí, sí, eso. Porque cualquiera no es capaz de... Nosotros lo hemos tenido ya, 1800 niños. 825. Están con 1825 niños desde que empezamos la primera vez. Y aquí hemos tenido ya de todo. Niños buenos, niños que han pasado desapercibidos. Y algunos que han dejado huellas. Y hay familias que no han tenido que ir y quitarle el niño. Y hay familias que les hemos dicho, toma, quédate con ese niño y de este verano. De todo. Aquí hay de todo. Y también los papeles van a la Fundación de Gobierno, van a la Fundación de Gobierno y van a Menores. A Granada. Y allí también le hace otro filtro. Y también hay de que hay familias que no reúnen los requisitos y no han dicho... Y a las personas mayores de 35 años tampoco. Pero, vamos, que estos son... Los que más acogemos somos familias que tenemos niños. Niños, precisamente. Un poco, yo en mi caso, por decir mi caso concreto, es como un principio de educación hacia tu hijo. Este niño que viene aquí no tiene nada. Viene a vivir en tu vida, a ponerte patas arriba tu verano y tu casa. Lo que es tuyo, que parece que es tuyo. No, no, esto no es tuyo. Esto es del que le haga falta. Entonces, claro, la educación que le da... Y la familia en general, no solo en tu casa, sino incluso a los abuelos. Los abuelos se quedan encantados porque estos niños son muy cariñosos. Que vienen con unas carencias. Y cualquier cosa que le ofreces, que para ellos está fuera de lo que es normal. Incluso la propia comida. Hay una infinidad de tantos porcientos bastante elevados. Que es familia nueva, familia... Y los niños se van en agosto. Familia, que empiezan a hacer gestiones para cuando puedo ir a visitar al niño. Y ahora tenemos la facilidad del teléfono. Antiguamente no había nada de esto. Antiguamente era una carta cada seis meses. Entonces, pues, cuando ibas por allí, nosotros nos llevábamos las cartas de la familia y un coche lo alquilabas allí y te liabas a repartir los sobres. Hoy ya no, hoy ya te hacen por el buzón ese. En fin, ya entiendas allí. En fin, que ya aquello ha evolucionado. Sí, sí. Pues íntimamente, pero porque nosotros hemos elevado el nivel de vida de ellos. Claro. Porque la criatura... Entonces tú llegabas allí y le daba 50 euros. Y con esos 50 euros que le daba hace 20 años, pues tenían para casi un mes. Hoy ya esos 50 euros están desvaluados de tal manera que ya queda poco. Bueno, pues solamente nos queda agradecer vuestra labor, la labor que lleváis haciendo durante tantos años. Y también que hayáis permitido que la asociación nuestra de Encuentro Democrático de Linares, pues pueda echar este rato y tratarlo con vosotros aquí en esta entrevista. Pues aquí estamos. Muchas gracias. Cada vez que no nos de editar ya aquí estamos. Oye, pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.